El museo de Juan Gabriel Se retrasa apertura de museo de Juan Gabriel Pese a que autoridades locales de Ciudad Juárez señalaron que este lunes se abriría el museo de Juan Gabriel en su mansión en la ciudad, aún no está listo y no se exhibirán los efectos personales del mexicano, como había sido su voluntad. Fanáticos que visitan Juárez para conocer el supuesto museo prometido para el 10 de octubre se mostraron decepcionados al saber que la obra no sólo está inconclusa sino que se desconoce cuando se culminará. Entre otras razones, se supo que la casa del divo de Juárez está a nombre de una figura jurídica creada a finales de los años 80 y compuesta por sus hermanos. Por ello, podría recaer en Pablo, el único sobreviviente de los Aguilera Valadez, tomar la decisión respecto a la propiedad. Por su parte Armand, se retrasa apertura de museo de Juan Gabriel, pese a que autoridades locales de Ciudad Juárez señalaron que este lunes se abriría el museo de Juan Gabriel en su mansión en la ciudad, aún no está listo y no se exhibirán los efectos personales del mexicano, como había sido su voluntad. Fanáticos que visitan Juárez para conocer el supuesto museo prometido para el 10 de octubre se mostraron decepcionados al saber que la obra no sólo está inconclusa sino que se desconoce cuando se culminará. Entre otras razones, se supo que la casa del divo de Juárez está a nombre de una figura jurídica creada a finales de los años 80 y compuesta por sus hermanos. Por ello, podría recaer en Pablo, el único sobreviviente de los Aguilera Valadez, tomar la decisión respecto a la propiedad. Por su parte Armand, se retrasa apertura de museo de Juan Gabriel, pese a que autoridades locales de Ciudad Juárez señalaron que este lunes se abriría el museo de Juan Gabriel en su mansión en la ciudad, aún no está listo y no se exhibirán los efectos personales del mexicano, como había sido su voluntad. Fanáticos que visitan Juárez para conocer el supuesto museo prometido para el 10 de octubre se mostraron decepcionados al saber que la obra no sólo está inconclusa sino que se desconoce cuando se culminará. Entre otras razones, se supo que la casa del divo de Juárez está a nombre de una figura jurídica creada a finales de los años 80 y compuesta por sus hermanos. Por ello, podría recaer en Pablo, el único sobreviviente de los Aguilera Valadez, tomar la decisión respecto a la propiedad. Por su parte Armand...